La piscina de altura será gratis para todos los niños hasta el 5 de julio el ayuntamiento de altura ha decidido premiar a todos los niños y niñas de 0 hasta 13 años por su buen comportamiento durante el confinamiento y de esta forma haber ayudado a la lucha contra el coronavirus así que para todos ellos la entrada a la piscina del municipio será gratuita hasta el próximo día 5 de julio toda buena acción merece su recompensa y estamos seguros de que la iniciativa del ayuntamiento de altura les gusta mucho a los niños y las niñas